Muy buenas tardes, médicos especialistas del Seguro Social, médicos residentes del Fulgrado de Radiología. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la aorta en los grandes vasos, acerca también de la anatomía y asimismo las diferentes enfermedades o patologías que afectan a esas estructuras y cómo vamos a reconocerlas en la radiografía de toras, que es lo que involucra a los residentes del primer año en ese fulgrado. Entonces, dentro de los objetivos tenemos que caracterizar bien la anatomía, en este caso de los grandes vasos, los diámetros normales para poder saber cuáles van a ser las anormalidades en las que nos vamos a estar enfrentando, asimismo la clasificación de las diferentes enfermedades que la afectan. En este caso vamos a estar hablando acerca de la disección aórtica, algunos aneurismas, como ser también el aneurisma de seno de Valsalva y también de la subclavia. El hematoma intramural, úlcera aterótica penetrante, que son prácticamente emergencias en este caso, hablando acerca de estos grandes vasos. Bueno, dentro de la anatomía tenemos que saber y repasar, ¿verdad?, que la aorta inicia en el orificio aórtico que prácticamente se deriva del ventrículo izquierdo, como sabemos. Este va a estar a nivel del borde inferior del tercer cartílago izquierdo. Asimismo, vamos a estar viendo que aquí va a salir la raíz aórtica, que es esta que vemos acá. Esta raíz aórtica va a estar separada de la aorta ascendente mediante esta unión que se llama senotubular. Una vez que pasamos esta unión senotubular, entonces ya vamos a ver la aorta ascendente que va a llegar hasta la segunda costilla, el segundo cartilago costal. Asimismo, continuaremos con el callado aórtico, que es prácticamente una segmentación de la misma aorta ascendente. Y aquí vamos a estar viendo las ramas supraórticas. Aquí se va a derivar el tronco brachiocefálico, también la arteria subclavia izquierda y también la arteria clavotida común. Posteriormente vamos a tener la aorta ascendente, que esta va a estar a nivel del cuarto cuerpo vertebral y va a descender hasta el doceavo cuerpo vertebral. Aquí es donde entra en un hiato, ¿verdad?, que le llamamos el hiato aórtico a través del diafragma y luego se va a convertir en la aorta abdominal. Nosotros vamos a estar hablando exclusivamente acerca de la aorta torácica, que básicamente comprende la raíz aórtica, la aorta ascendente, el callado aórtico y también la aorta descendente. Es importante que nosotros reconozcamos los diámetros normales de la aorta torácica y esta va a ir cambiando de acuerdo a sus porciones también. O sea, a raíz de la raíz aórtica se han hecho diferentes estudios, básicamente analizando, ¿verdad?, los diferentes diámetros en personas que son sanas y no tienen ninguna alteración a nivel cardíaco o a nivel de sus arterias y han llegado a la conclusión de que el diámetro medio, ¿verdad?, de la raíz aórtica es 3.6 centímetros, de la aorta ascendente a nivel proximal del arco a un centímetro proximal, es de 3.5 centímetros. En el arco aórtico, 2.9 centímetros. En la aorta descendente proximal, 2.6 centímetros. Aorta descendente a nivel medio, 2.5 centímetros. Y la aorta descendente en la parte distal, 2.4 centímetros. Aquí podemos ver que a medida vamos avanzando en las diferentes porciones, así se va reduciendo el diámetro de la aorta torácica. Entonces, de acuerdo a estos valores, nosotros podemos dar a conocer los diámetros anormales de la aorta torácica. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un aneurisma aórtico-torácico? En este caso, de la aorta ascendente, ¿verdad? Cuando su diámetro supera los 5 centímetros. Y un aneurisma aorto-torácico, en este caso de la aorta descendente, es cuando el diámetro sea mayor de 4 centímetros, porque sabemos que aquí el diámetro es mucho menor que el diámetro de la aorta ascendente. La ectasia aórtica, en este caso hablando de la aorta ascendente, va a ser cuando nos encontremos con un diámetro entre 4 y 5 centímetros. Y un riesgo de ruptura de un aneurisma se va a estar dado cuando su diámetro sea mayor a 10 centímetros. Eso lo tenemos que tener claro al momento de hacer mediciones y nos encontremos con esto, con ese tipo de veneno. Ahora vamos a estar hablando acerca de los síndromes aópticos agudos. Prácticamente comprenden tres tipos y estos son unos grupos de patologías que amenazan la vida. Y lo importante de ello es, que hay que destacar, es que estos síntomas, estas patologías se parecen mucho en cuanto a su sintomatología, entre ellas y con otras patologías están bien. Entonces, permítanme. Gracias. Ok, entonces básicamente la sintomatología se va tras la par. Entonces va a ser muy difícil reconocer entre cada uno de ellos y aquí es donde el médico, verdad, se ve con la ardua tarea de ver qué síntomas y qué hallazgos radiológicos nos van a hacer sospechar cada una de ellas. Es el caso de la disección aórtica, la hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Usualmente los síntomas van a ser dolor torácico precordial y así mismo síncopes o inclusive hipertensión. En el caso de la disección aórtica, lo que ocurre es que hay una rotura de la cúnica intramural. En el caso de personas que son menores de 40 años, suele darse por con la hematopatía, como es el síndrome de Ehlers-Danlos y también de Marfan. En los pacientes que son, que tienen mayor edad, usualmente es la enfermedad aterosclerótica lo que puede causar este tipo de patología. Entonces, al haber una rotura de la cúnica íntima, se van formando dos lúmenes. Ese es lo que llamamos el flap, verdad. Ahí lo podemos ver en la imagen, que es esta parte de acá. Se forma un lumen falso y un lumen verdadero. O sea, está el lumen verdadero y el lumen falso. Entonces, este lumen se va llenando también de sangre y, obviamente, los tejidos no reciben suficiente aporte y comenzan a sufrir. Entonces, ahí es cuando da la sintomatología del dolor reporteado, entre otras. Usualmente están localizadas en la aorta ascendente, a un centímetro por encima de la unión sino tubular, que lo vimos anteriormente en la gráfica de la anatomía. Y también en la aorta descendente, por debajo de la arteria subclavia. Vamos a estar viendo la clasificación de Stanford y de Becky en esta patología, porque es importante también para el manejo de cada una de ellas. Entonces, en la clasificación de Stanford, esta básicamente va a ser, va a clasificar la disección aórtica en dos tipos, ¿verdad? La tipo A y el tipo B. La tipo A únicamente va a distinguir dónde está la lesión localizada, si es en la aorta ascendente o en la aorta descendente. En el caso de la A, va a estar localizada en la aorta ascendente. Y en el caso de la Stanford tipo B, va a estar localizada en la aorta descendente. En cambio, la clasificación de Becky lo que caracteriza es dónde se origina la disección y hasta dónde va a, hasta dónde se va a esparcir, por decirlo de esa forma. Entonces, de Becky tipo 1 va a estar toda la aorta, tanto ascendente, el callado y la descendente afectada. En el tipo 2 solo va a estar afectada a la aorta ascendente. Y en el tipo 3 únicamente la descendente. Entonces, la tipo 3 con la tipo B de Stanford son similares. Y la tipo A de Stanford con la tipo 1 de Becky son similares también. Son similares también porque abarcan la aorta ascendente y en el caso también de la tipo 2 de Becky con la tipo A también abarcan la aorta ascendente. Es importante recalcar que la disección aórtica que afecte la aorta torácica ascendente, esta va a ser quirúrgica. Necesita un manejo quirúrgico inmediato porque si no, el paciente corre peligro la vida del paciente debido a que hay grandes pasos aquí, como son las coronarias, que están irrigando el corazón. Y si no se trata a tiempo, pues pueden causar la muerte. En cambio, los que afectan la aorta descendente pueden ser tratados conservatoriamente mediante medicamentos o reposo, siempre con monitoreo estricto. El hematoma intramural aórtico está causado por hemorragia de la base de la capa media. Aquí no hay ningún tipo de disección. Esa es la diferencia. No se forma un plato, sino que los mismos vasos sanguíneos que penetran la denticia del vaso es los que están rotos en ese caso y los que van formando la hemorragia y posteriormente el hematoma. Se dice también, ¿verdad?, que un hematoma intramural aórtico puede conllevar a una disección aórtica o a una ruptura aórtica. Entonces pueden estar también relacionadas. Este puede ser el origen de la disección aórtica. Y lo que va a consistir es un engrosamiento circular o en media luna que corresponde a mayor de 5 milímetros de la pared de la aorta y en el estudio de imagen no se va a ver evidencia de espejo sanguíneo. Este también puede clasificarse en Stanford tipo A y tipo B, que es la clasificación que vimos anteriormente. La úlcera aórtica penetrante, esta ya va a ser una placa de colesterol, ¿verdad?, dentro del vaso sanguíneo, en este caso de la aorta, se va a romper y va a interrumpir, ¿verdad?, en las capas del vaso sanguíneo. Y de esta forma también va a ser algo similar a lo que hace la disección aórtica en el paciente. Entonces los hallazgos radiológicos de estas tres patologías son muy similares. Por eso los resumimos en esta diapositiva. Tenemos que tener en cuenta los signos primarios y los signos secundarios. Al momento de ver una rayos X, ¿quién nos va a hacer sospechar de una de estas patologías? Entonces, dentro de los signos primarios tenemos el signo del calcio, el ensanchamiento del mediastino, el contorno mediastinal alterado y la masa mediastinal. Y en los signos secundarios tenemos el borramiento del callado aórtico, la doble densidad del callado aórtico, derrame pleural y desplazamiento tracheal. No todas las personas que presentan estas patologías van a presentar alteraciones en las rayos X y de tórax. Entonces es imprescindible también la clínica. Si el médico ve que el paciente tiene una clínica sugestiva de alguna de estas patologías, hay que continuar y la rayos X está normal, debe de hacerse más estudio de imagen. Pero tampoco hay que subestimar a las rayos X y de tórax, porque en ciertos pacientes, un 15 al 40% de pacientes, sí van a mostrar cambios en las rayos X y de tórax. Si esto nos va a hacer a nosotros sospecharlas y por ende ayudar en el tratamiento oportuno del paciente en ese momento. Este es un cuadro que encontré en, bueno ahí está la bibliografía abajo del libro, ¿verdad? Y básicamente resume las diferentes estudios de imágenes, las diferentes modalidades, sus ventajas y sus desventajas. En el caso de la radiografía, tiene baja sensibilidad y especificidad, pero la ventaja es que es económica, ¿verdad? Se puede encontrar en cualquier centro de salud u hospital y asimismo ciertas personas se iban a presentar cambios en ellas. Ahora, si hablamos de la tomografía, pues tiene una mayor sensibilidad y especificidad, pero la desventaja es que hay bastante radiación y asimismo se necesita bastante dosis de contraste. La angiografía suele ser invasiva y no puede diagnosticar hematomas intramurales, pero sí tiene alta sensibilidad y especificidad, ya sea para la disección abórtica o las enfermedades aneurismáticas. La resonancia magnética es muy buena, ¿verdad? Pero hay que estar bastante tiempo con el paciente ahí para poder estar haciendo el estudio. La ecografía transesofágica es operador dependiente, pero la subventaja es que sí tiene una alta especificidad y sensibilidad. Y el ultrasonido intravascular suele ser invasivo y también su ventaja es que básicamente se va a ver directamente en la pared arterial en este caso. Bueno, ahora vamos a ahondar acerca de los signos primarios que vamos a ver en las rayos arquitectórax al momento de tener estas patologías. El primero es el signo del calcio. Como ya sabemos, la mayoría de personas que presentan estas patologías son ancianos y que suelen tener enfermedad ateroesferótica en su caso sanguíneo. Entonces, va a haber un depósito de calcificación en los vasos y se van a ver mediante las rayos arquitectórax. Ahí la podemos ver en la imagen A donde está apuntando la flechita. Ahí se puede ver una íntima calcificada. Al principio podemos ver una rayos X normal, pero si uno pide una secuencia, como es en este caso que se pidió una secuencia, en la imagen B ya podemos ver un desplazamiento de la íntima que estaba calcificada, unos 6 a 10 milímetros. Entonces, esto no te debe hacer sospechar de que hay un ensanchamiento o una dilatación aórtica. Y para eso sí nos va a ayudar las rayos X en cuanto a poder descartar otras patologías que se parezcan o identificar una aorta que está dilatada. También está el signo del ensanchamiento del mediastino, que básicamente vamos a considerar un mediastino ensanchado si valga la redundancia de su anchura mide más de 8 centímetros a nivel del callado aórtico. En este caso, la rayos X muestra un ensanchamiento mediastinal de aproximadamente 12 centímetros. Y al hacerle, a nivel axial, la ortografía, por tomografía, se puede ver que hay una disección. Hay dos lúmenes, tanto en la aorta ascendente como en la descendente. Otro signo primario es el borde mediastinal alterado. Entonces, hay que estar, tenemos que tener presente el contorno mediastinal. Y este debe ser evaluado en un periodo de tiempo. No solo quedarse con la primera rayos X, sino que hacer seguimientos. Entonces, eso es lo que se recomienda básicamente en los artículos. Comparar siempre la radiografía actual o la que se tiene en ese momento con otra. Y ahí podemos ver en la imagen que si cambió un paciente que llevó con dolor terácito, se le hizo la rayos X y posteriormente podemos ver cómo el contorno mediastinal se fue ensanchando cada vez más. También otro signo primario es la masa mediastinal. Algunos aneurismos van a ser, van a simular masas mediastinales. Entonces, vamos a ver los clásicos signos de desplazamiento del mediastino. En este caso, una rayos X de una mujer de 68 años que también presentó dolor terácito en la emergencia. Y en la rayos X de la tórax se vio esa masa en el sentido posterior. Y luego, mediante una tomografía coronal con harto abortograma, se pudo ver la úlcera penetrante que le estaba causando esa imagen en efecto de masa. Ahora vamos a estar hablando acerca de los aneurismos, que son ambientes que afectan estas estructuras vasculares. Entonces, se define como una dilatación focal de la aorta delimitada por las tres capas de la pared. Entonces, la túnica íntima, media y la dentiza. Esto en el caso de los aneurismos verdaderos. Los falsos afectan la túnica íntima y la túnica media, pero la dentiza queda sin afectarse y es quien contiene prácticamente el aneurisma. En ese caso, el falso. Ya habíamos visto los diámetros. Para repasarlos, un diámetro mayor de 5 centímetros en la aorta ascendente, se considera un aneurisma. Un diámetro mayor de 4 centímetros en la aorta torácica descendente, se considera aneurisma. O uno de mayor de 3 centímetros en la aorta abdominal. Y otra definición que encontré es un diámetro aórtico mayor de 1.5 veces de lo normal. Ese también se aceptaría como una aneurisma. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, la radio GX nos va a ayudar a evaluar el tamaño de la aorta e identificar, en este caso, una rotulina. Bueno, también los aneurismas se pueden clasificar mediante esta escala, la clasificación de Crawford. El tipo 1 tenemos que afecta el tercio superior de la aorta torácica y luego desciende hasta la aorta abdominal, pero en la parte superior. No abarca la parte inferior. En el tipo 2, se abarca también el tercio superior de la aorta torácica y llega hasta infrarrenal. O sea, abarca la aorta abdominal y hasta infrarrenal puede llegar ese aneurisma. En el caso de la tipo 3, empiezan los tercios distales de la aorta torácica y se extiende en la mayor parte de la aorta abdominal. Ya la tipo 4 solo va a afectar únicamente la aorta abdominal. Bueno, en la rayo... Esta es una radiografía de tórax donde... Una rayo X de tórax donde podemos ver una masa sacular que está contiguo a la aorta y está haciendo ese efecto de masa. Hay un desplazamiento hacia la derecha de la aorta ascendente y el diámetro aórtico este va a superar los 4 centímetros. En el caso de la aorta descendente, pues ya sabemos que se trata de uno aneurisma. Otro tipo de aneurisma es el aneurisma de la arteria subclavia, los cuales son sumamente raros. Las causas comunes pueden ser congénita, también secundaria a una degeneración arteriosclerótica de la pared y el trauma, también secundaria a heridas por arma de fuego. Y aquí podemos ver unas rayos X de tórax donde se va a ver esa lesión, ¿verdad? Esa lesión con opacidad redondeada en los ápices pulmonares y eso es correspondiente a una dilatación de la arteria subclavia en este caso. También hay otro tipo de aneurismas, como ser el aneurisma de seno de basalva, que va a estar afectado la raíz de la aorta. Entonces, los senos de basalva son estructuras que se encuentran adyacentes o superior a las, se puede decir, a las, a las cúpulas de la aorta. Las cúpulas de la aorta. Por ejemplo, la aorta tiene tres cúpides, entonces adyacente a ellos están los senos de basalva. Y por ahí discurren también las arterias coronarias. Entonces, una dilatación de estos senos puede afectar la aorta ascendente también y hacernos visualizar en una rayos X una masa, una imagen similar a una masa. Aquí podemos ver cómo es la estructura y cómo se van dando también los aneurismas del seno de basalva. Bueno, aquí, usualmente los senos de basalva en una rayos X es muy difícil de valorar porque se encuentran, no son estructuras fácilmente de ver en una rayos X de tórax. Pero cuando ya se afecta a la aorta ascendente, entonces sí vamos a ver las siluetas cardíacas, ¿verdad? que aumentan de diámetro. Entonces eso nos puede hacer sospechar también que hay alguna aneurisma en alguna estructura que está causando este tipo de alteración. También pueden haber aneurisma de la arteria brachiocefálica, se pueden presentar como una masa cervical macroscópica, especialmente son pulsátiles. Y estas se clasifican mediante la clasificación de Kiefer para la redundancia. Bueno, también otra patología que afecta a estas estructuras es la coartación de la aorta. Usualmente es una constricción que se da en el lumen de la aorta. En este caso, ahí podemos ver una imagen representada, una coartación de la aorta torácica. Entonces esta crea un gradiente de depresión y ese gradiente de depresión es lo que va a causar las diferentes dilataciones a nivel proximal y también a nivel distal. Los signos que vamos a ver en la coartación aórtica es el signo del 3. Ahí podemos ver donde hay un estrechamiento, pero en la parte proximal a ese estrechamiento suele haber una dilatación por el gradiente de depresión e igual en la parte distal. Entonces eso crea un signo de 3. Sí, el signo del 3. Y el signo de Rossler es el que se da porque las arterias torácicas prácticamente se van a dilatar por el mismo gradiente de depresión y van a crear ese tipo de muestras en las costillas. Y eso es básicamente lo que traigo en cuanto a patologías a la aorta y lo que hay que hacer y lo que hay que hacer en cuanto a batalla. Gracias.